...de ganar un mundial. La satisfacción de saberse los mejores del mundo, el orgullo de haber ganado jugando el mejor fútbol, ser los campeones del juego limpio... Eso es lo mejor si tienes cinco años y vives en el país de la piruleta. Si no, lo mejor de ganar el mundial es que tus rivales tienen que hacer todas esas cosas estúpidas que dijeron que harían si perdían, cosas como esta. Dijiste que si ganábamos llevarías en la cara nuestra bandera lo que quedaba el 2010, ¿no? Pues ya está, mira. Ketchup, mostaza, ketchup. Te voy a oler la cara perrito caliente esta noche, vieja. Venga, Van der Jose. Ah, sí. Muy bien. Muy bien. Ya. Ya ves que te ríes tú, idiota. Si llevas en la cara nuestra bandera que os hemos ganado. Anda, que vas a ser el hazmer reír de todo Amsterdam. Te equivocas, he encontrado un trabajo en España. ¿Un trabajo? ¿Vas a trabajarte en España? En Barcelona. ¿En Barcelona? Allí no tendré problemas con esta bandera. Pues nada. En Barcelona dice, te deseo lo mejor.